¡Hola! Un boleto para Alice Island, por favor. Soy Amelia, trabajo en Nightly Press. Este es mi favorito. Es sobre la posibilidad de encontrar un gran amor a cualquier edad. ¿No es eso increíble? Esto no es para mí. No hay problema. Señor Fikri, ¿por qué no me habla de su estilo de vida? Tengo 39 años y vivo solo. Yo subsisto con una dieta de congelados. No me consideraría alcohólico, pero me gusta beber hasta desmayarme una vez por semana. Y desde que mi esposa murió, detesto mi trabajo. Haga algo de ejercicio. Claro. ¿Y tú quién eres? Maya. Para el dueño de la librería, la amo mucho, pero ya no puedo cuidar de ella. Alguien tendrá que cuidar a Maya el fin de semana. Solo es un fin de semana, no es difícil. ¿Por qué no la dejaste con la policía? No era correcto. ¿No pensarás quedártela o sí? Claro que no. Hay algo heroico en ser vendedor de libros. Y también hay algo heroico en adoptar a una niña. Gracias, Amelia. Mis amigos me dicen Amy. El verano y su lista llegaron. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál libro? En la mesa detrás de ti. Si un día vienes a Providence, te diré. Esto no es una cita. O sí. Eh... Es un chiste. Tú fuiste muy grosero conmigo cuando nos conocimos. Esperaba que lo olvidaras. Aún no. Lo lamento, porque me gustas muchísimo. Las cosas malas de la vida son resultados de una mala sincronía. Las cosas buenas vienen con la sincronía. Acabo de terminar el libro que me recomendaste. Fue espectacular. Tal vez la próxima vez y me escuches cuando te diga cuál es el mejor libro. Los libros nos encuentran en el momento indicado. Nadie viaja sin un propósito. Aquellos que se pierden desean perderse. En estos años he aprendido que es mejor haber amado y perder. Y que es mejor estar solo que estar con alguien que no te gusta. Aunque a veces me canso de las lecciones. ¿Cree que hoy sería más romántico? No, es muy romántico. No, es muy romántico.